Hola, bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a avanzar en la guía del IPN, ahora tenemos y presentamos el siguiente problema. Ya estamos en problemas directamente referidos hacia el cálculo, entonces vamos a hacer algunos recordatorios en el problema y vamos a ver cuál es el método óptimo para poder resolver este ejercicio. Nos preguntan, bueno nos dicen, la pendiente de la recta tangente a la curva, esta es la curva, en el punto menos 1 menos 5 es, es decir, me están preguntando la pendiente y hay que recordar que si me preguntan la pendiente entonces me están preguntando un número, un resultado, un valor numérico, para lo cual necesito las aplicaciones de la derivada. Como la función es y igual a 4x cuadrada menos 9, yo puedo aplicar la definición de derivada para poder básicamente saber. Entonces lo que hacemos es derivamos, y' sería, aplicando reglas de derivación, sería 2 por 4, me daría 8 y bajamos un grado de exponente, me queda x. La derivada de menos 9 pues es 0, ya no la escribimos, por lo tanto me queda y' igual a 8x. Ahora, aquí es donde entra la coordenada en juego. Puesto que me están preguntando, no sabemos exactamente, bueno, la función esta es una parábola, una especie de parábola, entonces, bueno, supongamos que venga así, nada más, como por su posición. Me están preguntando que en el punto, bueno, de hecho es en el tercer cuadrante, en el punto menos 5, menos 1 menos 5, vamos a suponer que venga así. Me están preguntando, en ese punto, que es menos 1 menos 5, supongamos que va a ser acá, como viene la pendiente, como viene la recta tangente, la recta tangente, la recta tangente es una recta que únicamente toca un solo punto. Entonces me están preguntando cuánto es el valor de esa pendiente, de esa recta que está tangente a la curva, en este punto específico. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy simple, ya que tenemos el punto específico, pues sustituimos el valor de x, sería y' de menos 1, sería 8 y el valor de x es menos 1. Por lo tanto, y' en el punto menos 1, sería 8 por menos 1, menos 8. Y listo. Siempre, la derivada, como tal, la derivada en una coordenada, en este vamos a poner, ajá, la derivada en una coordenada, ya sustituida como el punto A, será igual a la pendiente de dicha recta tangente. Por lo tanto, aquí, la pendiente, nos damos cuenta que vale menos 8. Y listo. Tenemos ya el resultado. El resultado sería nuestro inciso D. De esta forma, es como tratamos este tipo de ejercicios. Son algunas de las aplicaciones importantes dentro de la derivación, que son las más básicas, que es encontrar una pendiente gracias a su recta, gracias a la derivada. Entonces, bueno, si no tienen estos ejercicios tan claros, o estos conocimientos, les recomiendo entrar a nuestra lista de videos de cálculo diferencial y buscar los videos referentes a cómo obtener una pendiente dada la recta tangente, o aplicaciones de la derivada. No olviden, si les agradó el video, suscribirse a nuestro canal de Profesor Particular, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like. También, si quieren el curso completo, accedan a nuestra página de ProfesorParticularPuebla.com, les dejo el link debajo de la descripción del video, o también en la esquina superior derecha de la pantalla.